Tal vez era de siempre la franela con el médico. Ah, se refiere a la chica esta que fue a denunciarlo. Ah, sí, sí, sí. Porque se veía tan fluido el desarrollo de la escena. Besitos, Selena de Tablada. Muchas gracias, Selena. Hola, qué buena está la modelo esa, re linda. ¿Me pasan su número? No, no es una modelo, es la sexóloga. Hola, chicos de Made in Fam. Por favor, lean mi mensaje. Les quiero mandar un beso enorme a la sexóloga que está re fuerte. Soy Gastón Ibarra. ¿Será un hermano tuyo, Claudia? Gracias, Gastón. Un beso para vos. Bueno, y siguen entrando mensajes. Norma. Sí. Ah, ahora sí. Acá vamos a relajarnos, vamos a hablar. Ah, perdón, perdón, perdón. Con lo que nos van a cachetear. Un solo minuto. ¿Qué pasaba, Maru Miller? Cámara para Maru. Para Maru, ¿qué te hizo, Isabela? La Maru. ¿Rápido qué? A mí no me hizo nada. No sé, hace muchas cosas como para querer llegar a algún lado. Y no sé, no sé, quiere mostrar un video donde ella estuvo. Y después dijo que era una hermana gemela. No sé, que sea clara. Pero me dijiste que te acosaba por mensajes de texto. Aparte. Ella y los amiguitos que tiene. Maru, disculpame. Disculpame. ¿Tiene unos amigos? Disculpame, Maru, pero vos. ¿Por eso? Pará, y es amigo de Isabela. Y yo le dije, loco, son todos del mismo palo. Ustedes, déjense, joder. A ver, pará, pará, pará. Vamos por parte. O sea, vos suponés que Isabela nos manda. Y un mensaje diciéndome que quería tener cosas chanchas conmigo. ¿Quién? Una mujer. Y decía Isabela. Bueno, a ver, Maru. ¿Vos le propusiste sexo a Maru? No, 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 a ver. El tema es así. Maru está viendo que yo estoy teniendo protagonismo. Estoy apareciendo en distintos programas. Como por ejemplo, Calle Salvaje. Va a aparecer en Calle Salvaje si promoción del programa. Porque sos salvaje, perdón. Porque soy salvaje, obviamente. Y bueno, pero te estás colgando ahora. Te estás colgando de mis extensiones, Maru. De las clinas que tenés de caballo. Viste que la chanchita no era yo. Estás celosa, estás celosa, Maru. Pero no te cuelgues eso, mi amor. Porque vos también tenés protagonismo. No, no. Yo igual quiero que me aclares por qué esos mensajes para mí. Porque a mí, la verdad, no me gustan las mujeres. Decíselo a la cara, Maru. Mirála. Sí, eso. Miráme a la cara, no mirála a la cámara. Pero mirála un minuto. Mirála. No, no importa. Mirála. Maru, yo no te mandé ningún mensaje acosador. A mí tampoco me gustan las mujeres. Y si tengo que probar con alguna, te soy sincera. Las morachas no me van. Me van las rubias. Bueno, listo. Viste que no era yo la chanchita. Cada vez se está quedando más cuadra. Entonces, no sé, porque me llegaron mensajes a tu nombre insinuando cosas para hacer conmigo. Bueno, pero podría ser otra Isabela. Es gente que nos quiere separar, Maru. Entonces, fíjate las amistades que tenés que te están usando el teléfono. No sé. Fíjate. Seguramente. Hay gente que se quiere colgar de la fama y, bueno... O sea, ¿vos considerás que Maru quiere colgarse de tu fama? Porque vas a salir en Calles Salvajes también. Voy a salir en Calles Salvajes y, bueno, estoy haciendo todo... Habló del programa. Toda una movida. Pero, ¿ahora con la cara descubierta o tapada? No, ahora con la cara descubierta. Bien ahí. No, no, porque salgo como sexóloga. O sea, yo doy la cara como sexóloga. Disculpame. Pero, ¿eh? Por eso lo saliste como sexóloga. ¿Me estás jodiendo? La de la tifán no era yo. Disculpame. No sé qué me están diciendo. Es la hermana Camila. Es mi hermana Camila. Ah, bueno. Quedamos así, entonces. Totalmente. Totalmente. Me están acusando y, aparte, bueno, nada. Como verán, yo ahora tengo pelo largo. La que salió en la corneza tenía pelo corto. Era otra. Era otra. Bueno. Hay que preguntarle a Luisito Maju la fuente. Ya le vamos a preguntar. Bueno, vamos con los Martín Fierro. Norma, ¿qué va a pasar? No, porque hay mucha información. No creo que entre todas ya. Pero, bueno, les cuento que se va a hacer un homenaje a Susana Jiménez, aparte de entregar todos los Martín Fierro, por los 25 años de permanencia, a Juan Alberto Badía, por trayectoria televisiva. Eso va a ser aparte de los Martín Fierro. La entrega será en el Salón Pacífico. Les voy a contar más o menos cómo va a ser la entrega. Perdón, mientras yo como una media luna. La entrega será en el Salón Pacífico de más de 2.000 metros cuadrados. Una escenografía de 400 metros cuadrados de pantalla LED de última generación y tecnología. Ah, bueno. 400 artefactos de iluminación, 600 metros de cintas de LED, 3 directores de cámara, 2 móviles de alta definición, 25 cámaras, 7 grúas robóticas. Todo eso para pasar en el día de mañana la entrega de los Martín Fierro. Buenísimo. Un importante en el love de entrada, en el central. Va a estar completamente ambientado, obviamente, para esta ceremonia. Y va a haber 15 artistas que hacen acrobacia, que recibirán a los artistas en la alfombra roja, ubicados en el love central. Bueno, ojalá que no esté Flavio Mendoza ahí, porque sería un desastre. Va a haber gente colgando mientras entran los artistas. 15 banners, 12 banners, perdón, con las imágenes de todos los canales y emisoras radiales que participarán en el evento, colgados desde el cuarto piso, o sea que van a medir 16 metros de altura los banners, como el que tenemos nuestro, que es más cortito. 750 invitados va a haber que van a estar sentados en 64 mesas, no en la silla, no en la mesa, 250 personas trabajando en la organización y más de 2.000 metros de tela para vestir el salón principal. Eso es así de la nada. Ahora vamos a lo que son las ternas. Sí, 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 las ternas. Vamos a las ternas televisivas. Vamos a las ternas televisivas. Rapidito, vamos. Televisión, miniserie, El Hombre de tu Vida, Telefe. El Paraíso, Televisión Pública, o Canal 7. El Puntero, el 13. Buenísimo, muy bueno. Entre esos tres va a estar. Después, telenovelas, Cuando me sonríes, Telefe. El Elegido, Telefe. Herederos de una venganza, el 13. Telecomedia, vamos a la telecomedia. Los Únicos, el 13. Señor y Señora Camas, Televisión Pública. Un Año para Recordar, Telefe. Labor Conducción Femenina, vamos acá. Andrea Politi, por los unos y los otros, América. No, no me gusta. Débora Pérez, Volpin, por Arriba Argentinos, el 13. Ernestina Pais, por Caiga Quién Caiga, Telefe. Susana Jiménez, por Susana Jiménez, Telefe. Y Denisse Dumas, por Este es el Show. Buenas noches para todos. Chao, gracias. No, qué horror. ¿Qué me cuentan? Y Norma Serain, por Made in Fama. Qué sé yo, entramos todos acá. Norma Serain, por Made in Fama. Entramos todos. Entramos todos. Yo le hubiera puesto a la canosa ahí. Y bueno, y no está. A mí me gusta Viviana. Y no está. Tiene más cancha, tiene más habilidades. Pero Denisse Dumas. Ah, y bueno, los premios Clarín. Conocidos carinosamente por ser premios Clarín. No, no, no. No me gusta, no me gusta. No se olviden que haces en Canal 13 esto. Ah, bueno. No se olviden que ha tramitado Canal 13. José María. Qué casualidad cuando cierra siempre toda figura de Canal 13. ¿Cómo que haces? Premios Clarín, decía Jorgito Real. José María. Ay, no, José María. Dios mío. Bueno, vamos a los noticieros. América Noticias. América. Diario de Medianoche. Telefe. Telenoche, el 13. Esos son los noticieros. Llega a ganarte de noche de vuelta. Te juro que la próxima aparezco en calce. Me las corto acá. No, no. Vamos, vamos, vamos. Actor protagonista de Unitarios y O Miniseries. Guillermo Franchella por El Hombre de Tu Vida, en Telefe. Julio Chávez por El Puntero, el 13. Luis Brandoni por El Hombre de Tu Vida, Telefe. Luis Luque por El Puntero, el 13. Bien. Rodrigo de la Serna por El Puntero, el 13. Lleva muchísimo. La Serna Uncap. Muchísimo. El Puntero se lleva muchos premios, hay que estar atentos ahí. Actriz protagonista por Unitarios y O Miniseries. Andrea del Boca por Tiempo de Pensar, Televisión Pública. Muchas gracias. Gabriela Toscano por El Puntero, el 13. Mercedes Morán por El Hombre de Tu Vida, Telefe. Selva Alemán por Televisión para la Inclusión, Canal 9. Virginia Lagos por Decisión de Vida, Canal 9. Como conductora no me gusta, pero como actriz excelente. Voy rapidito porque hay mucha información y no nos alcanza el programa. Labor Conducción Masculina, Marley por Minuto para Ganar, Telefe. Guillermo López, Caiga Quien Caiga, Telefe. Leo Montero por AM, Telefe. Marcelo Tinelli por Show Match. Basta, yo de Tinelli. José María Listorti por Este es el Show, 13. No me gusta, no me gusta. Andás a ver acá, está difícil. Lo imita mucho a Tinelli. Tiene como 20 vueltas atrás. Ahora, un pequeño paréntesis, el que me tiene podrido es Yudica. Ale, recomendarle a la gente, miren Tino y Gargamusa en YouTube acerca de la parodia de Mariana Yudica. Mariana, no queme lo que vamos a presentar. Lo vamos a presentar. Vamos rápido. Actor protagónico de novela o telecomedia. Facundo Arana por Cuando me sonríes, en Telefe. Gabriel Goiti por Señor y Señora Camas, TV Pública. Luciano Castro por Herederos de una Venganza, el 13. Nicolás Cabré por Los Únicos, el 13. Pablo Echarre por Telefe. Hay mucha información, no va a entrar. La vamos a tener que dejar para el programa que viene. Sí, porque si no, no canta Axel. Actriz protagonista de novela y tenenovela. Griselda Siciliani por Los Únicos, el 13. Julieta Díaz por Cuando me sonreís, Telefe. Leticia Bredici por El Elegido, Telefe. Paola Krum por El Elegido, Telefe. Romina Gaitani por Herederos de la Venganza, el 13. Producción integral. El hombre de mi vida, Telefe. El Puntero, el 13. Y Showmatch, el 13. ¿Quién va a ganar acá? Perfecto. Alguien del 13. Mejor reality. Porque este año entraron los reality. Mejor reality. Nunca hubo reality. Y este año entraron reality también. Bueno, hasta ahí lleguemos. Cantando por un sueño, el 13. Talento de argentino, Telefe. Showmatch, el 13. Hay muchísima, quedó muchísima información. Es una pena que no haya entrado todo esto. Bueno, no importa. No, no importa, no importa, no importa. No, seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos dos minutos rápidas. Bueno, seguimos, seguimos. Entretenimientos, a todo o nada, el 13. Minuto para ganar, Telefe. Susana Guijiménez, Telefe. Interés general. Clase turística, Telefe. Cocineros argentinos, Televisión pública. Sábado Bus, Telefe. Y este es el show, el 13. Interés general, este es el show. ¿De qué hablan? No, no entiendo. ¿De qué hablan? Economía, ¿de qué hablan? Es que no entiendo cómo buscan las ternas. No entiendo cómo ponernos. Por eso es conocido como el premio Clarín. Periodístico. Leemos el último, periodístico. El último, el último. Documento América, América. Policías en acción, el 13. Bueno, ese me gusta. Y 6 en el 7 a las 8, TV pública. Esa se la merece, pero de acá a la que acá. 6, 7, 8. Bueno, nos quedó un montón. Yo les prometo, bueno, ya va a ser vieja la información ahora para la próxima, pero bueno, algo más les puedo contar. Le adelantamos algo. Algo más. Le hemos adelantado algo. A ver, pasen un minuto, chicos. Acá vinieron los papás con Micaela. Vamos a desordenarnos un poquito. No importa, no importa, no pasa nada. Nos desordenamos. Pedimos perdón a la gente. Queremos mostrar acá a esta niña. A ver, ¿la tomamos ahí a Micaela? Hola. 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 Hola, Mica. Hola, Mica. Bueno, ella es Micaela. Mamá. Chiquitita. Es linda. Ustedes pueden ver, la estamos viendo acá a Micaela. Yo quiero darle un besito. Son los papás que ya los hemos presentado. Yo quiero darle un ovejo. Bueno. Repetime, por favor, el número de cuenta de nuevo para... Ah, lo tenés acá. A ver. ¿Cuál es? Muestra mía. Bien. Entonces, gente, para colaborar con este caso, seguimos juntando tapitas y llaves. ¿A dónde les mandan las tapitas y las llaves? Sí, pasamos en casa, en la casa de mi suegro, en la casa de mi mamá, en todos lados. Pero, ¿en qué lugar? Pasanos una dirección o algo. En Facebook tenemos, son muchas direcciones. En Facebook tenemos todos los datos de dónde... Ahora lo paso yo. ...y tenemos distintos centros de acopio en todos lados. Perfecto. Bueno, caja de ahorro benéfica Banco Nación, número 661038860 barra 8. Se los repito, 66003860 barra 8. Ahí tienen que depositar. Bueno, perfecto. Igual ahora la repito en la canción, que tranquilo de eso. ¿En la canción? Voy a repetirla. ¿Lo sabés al número? Lo tengo papel de mano, no te das problema. Ah, bueno, sos un capo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Espero que... Nada, que esto sirva para colaborar en este caso con Micaela y muchas gracias por haberse acercado acá al programa, ¿sí? Bueno, listo. Los despedimos y gente, colaboren, por favor, que aquí está Micaela esperando de todos nosotros, ¿sí? Vamos a nosotros también colaborar con la cuenta. Gracias, chicos. Bueno, chicos, ¿alguien quiere una media luna? No, la vamos a atacar. Pasa, Claudita. Sacá, 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 sacá. Pasa, pasa y mostrate. Muchísimas gracias por habernos traído esta factura. No, al contrario. Hemos roto el hielo. Perdonen aquello que no pudimos leer los mensajes. Recuerden que salimos en vivo únicamente los días sábados de 16 a 17.30. Igual los mensajes para el programa que viene los vamos a archivar y los vamos a traer acá. Exactamente. ¿Medialunas? La época que termina el programa sabemos cómo desaparece eso. Atacamos, sí. Yo ya me lo estoy comiendo ahora, porque después no queda nada. ¿Medialunas? Buenísimo. Mirá, mirá qué bien que atiendo a los invitados. Buenísimas. ¿Vos no comés, Axel? Ahora, después de que termine el lunes, cantar, ¿sabés cómo comemos? ¿Medialunas, Norma? Ah, ya tenés. ¿Qué dijo? No hay. El lunes al fin. Atención a esto, atención a esto. Corran tres vueltas de manzana. ¡Miren! Ale, por favor, ¿qué es esto? El destape en televisión. Yo soy el dueño de ustedes acá. Mejor, claro. Sí, sí. A ver, vení, Claudita. No, a vos no se te puede hacer nada. Bueno. Axel, ¿vas a cantar? Vamos a cantar. ¿Nos vamos escuchando, Axel Rose, doble argentino? ¿Qué tema vas a hacer? Golpeando las puertas del cielo. Un tributo que hizo Axel Rose a Bob Dylan. Golpeando las puertas del cielo. Bueno, nos vemos, nos reencontramos con ustedes, voy a tener mejor voz, el próximo sábado, a partir de las 16 horas, acá, en Made in Fama, ¿por dónde? Por Canal 4 de La Matanza. Recordá que podés vernos también online a través de www.canal4.com.ar. Y por YouTube nos buscás como Made in Fama, programa completo y si no tenés de todo para ver, ¿sí? Muchas gracias, Maru Miller. Muchas gracias, Axel Rose. Muchas gracias, Isabela. No. Se pelean por los micrófonos, ¿viste? Muchas gracias, David. De nada, para la próxima con letras, ávido y todo. Sí, chiquitito, hermoso. Muchísimas gracias, Norma. No, al contrario, gracias a vos por la oportunidad. Mi co-conductora hermosa, ídola. Ay, Dios, no lo pasé, no lo pasé. ¿Qué no pasa? Para, para, cuento. No, no, ya no hay tiempo. Me quedó el informe tuyo, como nos reímos de Iliana Calabro. De Iliana. La semana que viene, se los prometo. Quedó corto el programa. Gracias, Silvina. Gracias, Alfonso. Un gusto estar. Gracias, Claudita. Claudita. Gracias a vos. Bueno. Alfonso, cuando quieras, venís a visitarnos. Bueno, gracias. Nos vamos con Axel. Chau, 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 chau. Y nos vamos con Axel. Vamos, gente. Hasta el chau, 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 chau. Un poco más fuerte para cantar. Gracias a la gente que nos vino a visitar, eh. I'm going to take this badge for me. I can't use it anymore. I can't use it anymore. I can't use it anymore. Yeah. No 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 el anhoso No no el anhoso No no el anhoso Gracias a la gente que nos vino. A visitar y seamos solidarios, que lo más grande que tiene este corazón, el corazón de todos los seres humanos. Gracias a la justicia por hacer un poco de justicia para que todos tengamos la misma libertad de expresión. Basta de impunidad. Basta de impunidad. El 7 de diciembre se te acaba. Nam, nam, knocking on heaven's door. Nam, nam, knocking on heaven's door. Seamos solidarios, chicos. La vida es una sola. ¿De qué nos sirve tener tantos millones? Cuando alante nuestro, en tanto que hay gente que necesita. Nos matan nuestros enemigos, a los flojos. Gracias al cemento. Gracias a la gente que nos vino a visitar. Y ahora vamos a hacer todo lo posible, a hacer show a beneficio. Y ahora quiero el coro de ustedes, ¿eh? Sin ustedes yo no soy nadie, ¿eh? Basta de impunidad en este país. Basta de corporaciones privilegiadas. Basta de impunidad. De impunidad en este país. Basta de impunidad. Una más, ¿eh? Piense que es el último minuto suyo. Piense que es el último minuto suyo.